hola acompáñenme a comprarme regalitos con el dinero que me dieron pues regaladitos para mi cumpleaños que nos podemos comprar mira yo siento que con mi dinero soy demasiado tacañísima si yo esto le hubiese metido la cuenta a mi banco no me compro ni un alfiler nada yo soy muy tacaña con mis cosas para regalarse soy buena pero para regalarme a mí soy bien mala pero gente entonces siento que siempre digo yo este dinero me hace una gift card tengo es como que no es mío y lo aprecio muchísimo porque sé que son regalitos cuando el corazón y quieren que me compre algo que tengo que empezar con los perfumes con los alopsitos primera compra del día vamos a ver qué más encontramos por aquí terminé con un perfume árabe de estos que la mismísima sherry no sé que son los mejores entonces ya luego les muestro cuál escogí chicas huele increíble no me canso de los perfumes jamás siguiente compra del día listo bien yo no tengo nunca he comprado nada de pandora no es que no tenga joyas tengo bastantes joyas pero nada de pandora vamos a ver qué hay aquí si nos antojamos de algo y se me quitaron las ganas no hay todo es muy caro y ni siquiera es oro de verdad como que no para eso me compro oro de verdad pero bueno sigamos igual si alguien me la regala en algún día no me quejo siguiente comprita me compré algo para el cuidadito de la piel ya luego les muestro todas las cositas pero seguimos siguiente comprita listo en que no entiendo por qué la gente me queda viendo será que tengo algo extraño nos dio hambre así que venimos a comer oigan ya está la noche me agarró y todavía me queda dinerito así que ahora vengo a burlington my favorite a ver que terminamos de comprarlo porque quiero comprarme cosas como pijamitas y eso más que voy a necesitar para ir al hospital allá cuando ya luz en la tienda favorita de las chicas inteligentes burlington encuentras ahorros y unos grandes precios a mira que encontramos lo que andaba buscando todo esto mira que quiero así media citas calientitas y pijamitas calientitas una porque se viene el frío y dos pues ya saben voy a estar ahí en el hospital el hecho cual me gustan más yo como estoy toda colorida las de girasol si están bellas mi amor en la bolsota que me compré y que creen todavía y me sobraron unos cuantos que me lo voy a venir a gastar en la farmacia porque no voy a dejar nada si logra comprarme todo el maquillaje que quería y hasta más no lo puedo creer gente yo aquí está lo que me sobró me lo espilfarre todo díganme si quieren que les muestre igual les voy a mostrar así que ya luego para el próximo vídeo chau y y y y y y y y y